Crece la presión y crecen las dudas sobre la serie de objetos voladores que han sido abatidos por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en los últimos nueve días. Los tres últimos en apenas tres días y de los cuales no se tiene ningún tipo de información. El pasado viernes, Jets F-22 abatían a uno de esos objetos sobre territorio de Alaska. El sábado lo hacían sobre territorio de Canadá, canadiense, con el permiso de Canadá. Y ayer, domingo, sobre el lago Hurón. Sobre esos tres objetos no tenemos ningún tipo de información de qué se podrían tratar. Hay silencio absoluto hasta el momento en la Casa Blanca, también en el Pentágono. Eso sí, de lo que sí sabemos es sobre el objeto que se derribó, abatió el pasado 4 de febrero. Se trata del que ya sabemos, el conocido como balón espía chino, o globo espía chino, que fue abatido sobre la costa de Carolina del Norte. Tras varios días sobrevolando territorio estadounidense, según Estados Unidos, se trataba de un balón espía, dijo China entonces que se trataba de un globo con objetivos civiles. No obstante, la presión ahora está sobre la Casa Blanca porque no se sabe de qué tipo de objetos voladores se trata. No obstante, hay que decir que el lago de América habló con una fuente, con un congresista, que bajo la era Trump estaba en el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, y nos dijo que si bien el Pentágono y también la Casa Blanca dijeron que bajo la era Trump objetos voladores pertenecientes a China sobrevolaron territorio estadounidense y no se facilitó información, este congresista nos dijo eso mismo, que nunca se les brindó información sobre esos objetos voladores que bajo la era Trump también sobrevolaron Estados Unidos. Así que bueno, por ahora tendremos que esperar, en las próximas horas hablará el portavoz del Pentágono y veremos si facilita o no más información para saber sobre qué tipo de objetos estamos hablando. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares de la Vida América para la Alianza.